El Cuerpo de Bomberos de San Esteban está invitando a toda la comunidad del Valle de Aconcagua a participar en la carrera Cross Country Copa Chupetín a realizarse el próximo día domingo 23 de junio a partir de las 9 de la mañana. Esta se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Bombero y sirve para recordar una tradición que se hace desde hace aproximadamente unos 10 años, donde se recuerda a un colaborador, hijo de un voluntario, quien siempre organizaba este evento y que falleció en un accidente en bicicleta. Ya se acerca ya casi el décimo aniversario de la muerte de Luis, queremos probar una nueva experiencia con gente externa a los bomberos. A la vez también ellos, la comunidad pueda entender o saber de que no solamente bomberos van a pagar incendios, sino que también hacemos labores comunitarias, somos más que una familia y a pesar de que este niño ya no está, lo seguimos recordando en agradecimiento por su cooperación. Y por respeto a la familia. La idea de bomberos es masificar este evento que anteriormente era solo una iniciativa de carácter interno y ahora se pretende integrar a toda la comunidad. Por una parte, aquellas personas que deseen participar como competidores y por otro lado, a las personas que puedan salir a las calles a presenciar la pasada de los corredores. La competencia tendrá un recorrido en bicicleta de aproximadamente 10 kilómetros, donde habrá importantes premios, buscando de esta manera entregar un espacio deportivo. Esta actividad consiste en una carrera de bicicleta, cross country, el cual es una carrera de estilo libre, donde los competidores pueden andar en la bicicleta, pueden hacer trote, no necesariamente que se ejecute el 100% en la bicicleta. Esta tiene una partida en el sector de las bandurrias y con una llegada acá al cuartel ubicado en la plaza San Esteban y por recorrido por varios sectores de la comuna que tiene las bandurrias, lo calvo, el cobre, el higeral, llano norte, el cariño y San Esteban centro. Las inscripciones se pueden realizar a través del correo electrónico primera.cbse.gmail.com con el asunto carrera. También los interesados pueden acercarse al cuartel ubicado en la avenida Santa Teresa 31, frente a la plaza de armas de la comuna de San Esteban. Solo deben entregar la información como nombre, root, edad y la categoría en la que quieren participar, siendo estas experto o paseo. El valor de la inscripción es de solo mil pesos.